En entrevista exclusiva para Notiminuto, Sergio Baños Rubio, candidato a diputado local por el Distrito 13 de Pachuca, quien representa a los partidos Verde Ecologista de México, Revolucionario Institucional, Encuentro Social y Nueva Alianza, nos habla acerca de sus compromisos en esta campaña. El primero son recursos, aplicar, supervisar, vigilar los recursos, pero sobre todo aplicarlos en las buenas políticas públicas en todo el estado de Hidalgo. Segundo compromiso es generar oportunidades, apoyar a grandes talentos que tenemos aquí en el estado de Hidalgo, pero sobre todo también apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa. Como tercer compromiso vengo por la salud, seguir viendo por el 90% de medicamentos para las clínicas y los hospitales. Cuarto compromiso, la seguridad, es la primera demanda que al día de hoy toda la población de la ciudad de Pachuca en el Distrito 13 nos pide. Mi quinto compromiso es la educación. El sexto compromiso es ser un gestor. Sergio Baños sí será una persona que escucha, Sergio Baños será una persona que trabaje, pero sobre todas las cosas que se comprometa a dar resultados.